¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Me permettez de me choisir, après trois chansons choisies, par vous, une chanson? Sí. 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 Gracias. 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 No, Viva, va. Nipo, derrière la barre. Ja, ni, en la barre. Ya?". Mi Ya arriba, ya arriba. Bien nhưng, ya arriba, ya arriba. Pa, ahora ya arriba. Empты, ya abajo. Qu complicado. Ya arriba, ya arriba. Tien. Lo cual. Lo Couto, va! No, no lo! el ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Entonces, ¿es un copiqué? ¿Etoile de Etat? ¡Vien, bien! ¡Vien! ¡Zero faute, s'il te plait! ¡Zero faute! ¡Zero faute! ¡Aló! ¡Tú has le choix! ¡Zero faute! ¡Etoile de Etat! ¡Selfie! ¡Zero faute! ¡Zero faute! ¡Aló! ¿Qué has tu choisi? ¡Ahhh! ¡Tú me vien! ¡Ahhh! ¡Tú me vien! ¡Tú me vien! ¡Éco lector! ¡Océ! ¡Azante! ¡Azante! ¡Vámonos! ¡Azante! ¡Azante! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Les amis, permettez-moi de vous faire une annonce. J'ai quelque chose qui me tient à cœur. En 2025, je vais livrer l'hippodrome de Vincennes. Le nom de mes derniers conseils géants de ce événement où vous devez au moins 40 000 venons de l'Arcordivoire. a le Estado Romance. Je suis en train effectivement de morcer à changer de métier, à devenir, j'ai un barra del joie, mais je penche plus pour devenir le président de l'Afrique. Donc, notez bien, je vais annoncer la date précise très bientôt, c'est en 2025, mais notez l'hypodrome de 25. Le président de Ikturou m'a assuré qu'avec Madame qui ferait le déplacement, y es el sábado el dimanero gracias por el gobernador noblesse nobles noblesse 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 m el ¡Gracias! 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 Vamos ¡Oh! ¡Fgenommen la sauna en el elefante ¡Gracias! ¡Es muy interesante miren, primero! ¡Volv deux! ¡Padre la gente l va amaker! ¡La viva él esta... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.